La vida no es sencilla ¿Por qué es tan complicada? ¿Por qué vivir tanto dolor? Hay días que me siento Que lucho contra el viento Y me lastima el corazón Mas aquí Sé que estás Solo en ti confío En medio del dolor Y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Y ocurriré a ti No me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás 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 Voy a preocuparme Sé que tú me sostienes Ya que en tu mano estoy Nada se te escapa Y todo lo que pasa Es parte de tu bello plan Mas aquí Sé que estás Solo en ti confío En medio del dolor Y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Yo ocurriré a ti Yo ocurriré a ti No me abandonarás Tú sanas mi dolor Y mi corazón Tranquilizarás 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 Corriré a ti Sé que me refugiarás Quieras cantaré a ti Porque a mi corazón Tranquilizarás 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 En medio del dolor Y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Yo ocurriré a ti Yo correré a ti No me abandonarás Tú sanas mi dolor Y mi corazón Tranquilizarás 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 Voy a preocuparme Sé que tú me sostienes Ya que en tu mano estoy Y고 Hoy Y Te voy